Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a empezar con los tutoriales de gaita gallega Tenía muchas ganas de empezar con esto, así que nada, vamos a empezar a ver ¿Qué es una gaita? Antes que nada Acá tengo mi gaita, está hecha por gaitas molina Esta gaita, es toda de palo santo y tiene un puntero de quebracho colorado Bueno, la gaita consta de una parte fundamental que es el fuelle Que es donde se junta todo el aire para que nosotros podamos apretar y suene Después tenemos los elementos sonoros que son el puntero En este caso esta gaita tiene un puntero y un ronco nada más Y tenemos un soplete, que es por donde se sopla y se llena de aire la bolsa Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy en este tutorial van a ser las notas de la gaita Y ya está en el que vamos a empezar a ver ¡Gracias! 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 Bueno, este fue el primer tutorial de Gaita Gallega, espero que les haya gustado. Tenía ganas de mostrarles un poco cómo es una Gaita Gallega, algunas de las notas que tiene, porque sí, tiene más, es un instrumento cromático. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Desde ya, si tienen ganas, me pueden dejar acá abajo en la sección de comentarios cualquier duda que tengan, cualquier consulta. En la descripción del video están mis redes sociales, mi Twitter, Facebook, Instagram, que es arrobaSantiGaitero. Y nada, me pueden seguir por ahí, se pueden suscribir a este canal, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!